Beran Hilton se casa con Tessa Gaffin von Walderdorf en St. Barthes. Los Hilton celebran por todo lo alto la boda de su hijo pequeño, Beran Hilton con Tessa Gaffin von Walderdorf en el Caribe. Beran Hilton, el tercer hijo de de los magnates del Hotel Hilton, se casó con la escritora Tessa Gaffin von Walderdorf el domingo 4 de junio de 2018 en una impresionante ceremonia en la iglesia de St. Barthes. Se comprometieron en septiembre de 2017 en Central Park, en la carismática ciudad de Nueva York, con un maravilloso diamante. Aquel día Beran Hilton anunció la noticia en su Instagram llamando a Tessa la chica de mis sueños. Los enamorados pasaron una temporada en el Caribe antes de su gran boda. Días durante los que Tessa compartió en sus redes sociales fotografías con su futuro esposo Beran. Mientras que éste declaró que no podía estar otro día sin Tessa Gaffin, volver a tenerte en mis brazos es como un sueño. Ahora, gracias a las redes sociales de su hermana Paris Hilton se ha podido ver tanto lo que parece ser la despedida de soltera de Tessa Gaffin como la salida de la iglesia de los recién casados. Esta celebración le habrá servido a Paris Hilton para imaginarse precisamente cómo será su propia boda después de comprometerse con el actor Chris Ailk a la pasada Navidad. Los antecedentes de Beran. Ahora, siendo ya un hombre casado, la pregunta será si la influencia de Tessa Gaffin hará que Beran Hilton se comporte de una manera más correcta. Y es que la última vez que se supo de Beran Hilton había estado involucrado en una pelea caótica en una fiesta familiar. El conflicto involucró al actor de BYUH Jeremy Jackson, quien afirmó que fue atacado con una botella. Las consecuencias de esta pelea llevaron a Beran Hilton al hospital de Malibu.